¿Eh? Mira. A ver si se me va a caer. ¿A dónde vas? ¿No te quedes ahí, boba? Que ca... Hola, bonita. Hola, bonita. Dí hola aquí. Saluda aquí. ¿No quieres? Ven. Ah, pobre. Si la pudiese... Dejar en la jungla, la dejaba. ¿Eh, Carlos? Dime. ¿El qué? El sol. El sol, sí. Un bañito, entonces. ¿Si quieres? ¿Te vas a bañar? Sí, tío. Un poco de snorkel ahí. Vale. Mira, mira, mira. Se va a resbalar, se va a resbalar. ¡Olé! La gorda, que se acaba de caer la gordita. Mierda, que me caigo yo, que se cae el gordo, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! Es el cabrón. Mueve la hélice, a ver, ya que te metes debajo, mueve la hélice a ver si está muy trabada. Y si tal voy a arrancarlo dentro de un rato. ¿A dónde vas? Ahí sí que te vas a caer, boba. Quiero ir para abajo con Panda, ¿eh, Panduchi? Quiero bajar contigo, ¿eh? Panda. Ahí no, que te vas a caer. Mira la loca. Esta loca se cae. Mierda, loco, es el ventile. Hola, bonita. Hola, bonita.